El Lotus Hostal ofrece alojamientos asequibles en encarnación. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado y televisión vía satélite. Estas habitaciones incluyen baño privado con artículos de aseo gratuitos y ducha. El establecimiento dispone de recepción 24 horas. Posadas está a 7 kilómetros del Lotus Hostal, mientras que Bellavista queda a 44 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com